Hola que tal muchachos mi nombre es Rinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden instalar el programa Faisila Este programa normalmente lo utilizas cuando quieres transferir archivos desde una computadora a otra computadora Que no se encuentran en el mismo punto geográfico o que incluso pueden estar en la misma red Este programa tiene algunos usos como por ejemplo subir los archivos HTML, los archivos PHP, los archivos JavaScript, CSS a tu servidor web De hecho es un cliente que te va a permitir hacer esas operaciones de enviar los archivos de tu sitio web local a la localización de tu servidor Primeramente debes entrar a esta página que te dejaré en la descripción del video y aquí encontrarás dos opciones Descargar el cliente de Faisila, le vas a dar clic y aquí mismo te va a detectar tu sistema operativo Yo al menos estoy utilizando Windows de 64 bits por lo que voy a descargar el Faisila cliente de 64 bits Bien, tenemos dos ediciones, aquí tienes la Pro y la Normal, nosotros vamos a agarrar la Normal para descargar directamente Una vez que tengas el archivo hay que ejecutarlo, aceptamos los términos y condiciones Dejamos las opciones por defecto y damos clic en Next, nuevamente dejamos las opciones por defecto y damos clic en Next La ruta por defecto a donde se instalará es en Archivos de Programa, damos clic en Next, nuevamente Next Ok, aquí hay un dato, el instalador de Faisila te puede instalar otros programas como por ejemplo aquí el Abbas Si tú simplemente le das Next, Next, Next rápido sin leer las opciones pues lo vas a instalar Yo en mi caso no quiero que me instale Abbas por lo que aquí abajo le voy a dar en la palomita para que se quite Y de esta forma estaré evitando que también se me instale el Abbas antivirus Luego le doy clic en Next y también aquí hay otro programa que yo no necesito, lo voy a destildar para que no se instale Por último le doy clic en Next, una vez que termine de instalarse le vas a dar clic en Finish y se va a iniciar el programa Por último mencionarte que este programa está para todas las plataformas, está para Linux, está para Windows y también está para Mac Bueno muchachos, nos vemos en la próxima